Música Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar por el desierto bajo el sol No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanas y hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre De Jesucristo el Señor Y donde el Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Reconozcamos humildemente nuestros pecados Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grave culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor Jesucristo, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Concédenos continuar celebrando con fervor Estos días de alegría En honor del Señor Jesucristo resucitado Para que manifestemos siempre en las obras Estos misterios que estamos recordando En su nombre te pedimos Porque es tu hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Dura del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo entró Pedro a la casa del oficial Cornelio Y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración Pedro lo levantó y le dijo Ponte de pie Pues soy un hombre como tú Luego añadió Ahora caigo en la cuenta De que Dios no hace distinción de personas Sino que acepta Al que lo teme Y practica la justicia Sea de la nación que fuere Todavía estaba hablando Pedro Cuando el Espíritu Santo Descendió Sobre todos los que estaban escuchando el mensaje Al oírlos hablar En lenguas desconocidas Y proclamar la grandeza de Dios Los creyentes judíos que habían venido con Pedro Se sorprendieron De que el don del Espíritu Santo Se hubiera derramado también Sobre los paganos Entonces Pedro sacó esta conclusión ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros Y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo Luego Le rogaron que se quedara con ellos Algunos días Palabra de Dios Palabra de Dios Te elevamos Señor El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad Aleluya El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad Aleluya Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad Aleluya El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad Aleluya La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad Aleluya Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos Amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor El amor que Dios nos tiene se ha manifestado En que envió al mundo a su hijo único unigénito Para que vivamos por él El amor consiste en esto No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que él nos amó primero Y nos envió a su hijo Como víctima de expiación de nuestros pecados Palabra de Dios Te la vamos Señor deberá dar palabra Aleluya Cristo vive en mí Aleluya Cristo vive en mí Cristo vive en mí El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Ale, alelu, aleluya, ale, alelu. ¡Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí! El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. He dicho esto para que mi alegría en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que es capaz de dar la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido a mí. Yo soy quien les he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto les mando que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Nos ha dicho el apóstol en la segunda lectura que Dios es amor. Y que nos hizo a su imagen y semejanza. El ADN nuestro es el amor. Nos parecemos a Dios en la medida en que nos dejamos amar por Él. Y amados por Él tenemos que amarnos entre nosotros. El Evangelio tan precioso de este ya sexto domingo de Pascua. Impresionante que Jesús dice. Como el Padre me ama a mí, así yo les amo a ustedes. Y vuelvo a insistir lo que nos decía la semana pasada. Permanezcan en mi amor. Estén en mi amor. Permanecer es estar con Él, unidos a Él. Yo permanezco en el Padre. Y entonces les doy a ustedes mi alegría. Impresionante porque a lo largo de toda la predicación Jesús explica, expone, dice. Pero ahora es la única vez que dice. Este es mi mandamiento. Esto es lo que yo les mando. Esta será la señal por la cual los demás les conocerán. ¿Cuál? Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Por lo tanto, el amor de Dios es amar sin medida. Como lo ha hecho en la cruz. Entregando su vida, muriendo por nosotros. Y resucitando para nosotros. Esa es la prueba del amor de Dios. Impresionante cuando el Señor dice. Nadie tiene amor más grande que el que es capaz de dar la vida por sus amigos. Nunca Jesús pide nada. Sin el primero cumplirlo. ¿Quién ha sido capaz de dar la vida por nosotros? Jesús el Señor. Y nos invita a que nosotros también demos la vida por Él. Y la vida por los hermanos. Interesante cuando dice. Ustedes son mis amigos. No son siervos. Ustedes son parte de mi vida. Y les amo inmensamente. Y les ha dado a conocer todo lo que el Padre me ha enviado. Todo lo que el Padre me ha dado. Interesante al final esta expresión. No me han elegido ustedes a mí. Yo soy quien les he elegido. Y les he destinado para que den fruto. Él nos ha llamado. Él nos ha elegido. Él nos ha convocado. Sobre todo para que entonces si cumplimos este mandamiento del amor. Cuanto le pidamos al Padre. Él nos concederá. Nos da Jesús entonces hermanos. El mandamiento del amor. Como yo les he amado así a ustedes. Antes de que Jesús nos diera el mandamiento del amor. Estaba la realidad de su amor. Él nos amó primero. Y de qué manera. Llegó hasta el extremo. Hasta dar la vida por nosotros. La primera buena noticia. Que nos dio. Es que somos amados. Que Dios nos ama. Entonces si Dios nos ama. Tenemos que amarnos también nosotros. Como yo les he amado. Es la medida del amor. El amor de Dios. Tomó rostro humano en Jesucristo. Como el Padre me ha amado a mí. Así les he amado yo. Dios es amor. Se hace cercano. Tangible. Adquiere formas y sentimientos humanos. Por eso no nos cansemos de meditar y agradecer este amor. En el texto precioso del Evangelio que hemos proclamado. Podemos mirar varias dimensiones del amor de Cristo. Es un amor de amistad. Ustedes son mis amigos. Un amor limpio, abierto, generoso. Que quiere ser correspondido. Un amor duradero. Permanezcan en el amor. Un amor fiel, incondicional. Seguro, para siempre. Con amor eterno te amé. Un amor generoso. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Lo dio todo hasta su sangre, su espíritu. Un amor gratuito. Yo soy quien les he elegido. No fuimos nosotros los que elegimos. O que hemos sido elegidos por méritos o valores. Sino porque Él nos quiso. Porque sentía la necesidad de amar. Él nos amó primero. El amor de Dios, hermanos, es un amor. Un milagro de gratuidad. En las relaciones con Dios, todo, 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 todo es gracia. Es un amor generoso. Para que mi alegría esté en ustedes. Nuestra gratificación. Nada gratifica tanto como amar y ser amado. Esta alegría de Jesús es el amor que se identifica con la alegría del Espíritu. Por lo tanto, es un amor fecundo. Para que den frutos abundantes y que dure. Solo el amor es fecundo. Una vida sin amor es vacía. Y los frutos del amor también corresponden a los frutos del Espíritu Santo. Por eso, que se amen los unos a los otros. Es imposible escribir tanto amor y cuidar para sí. Dios nos ama tanto para enseñarnos cómo amar. Él no solo nos ama. Sino que derramen nosotros su amor para que podamos amar como Él nos amó. Jesús nos amó. No hay otro camino para ser cristianos. Para conseguir el encuentro con Dios. El camino para llegar a Dios pasa entonces por los hermanos. Dios y el ser humano no son cosas distintas. Desde que el Hijo de Dios se hizo hombre. Somos unidad de amor. Si amas al hermano, estás amando a Dios. Pero si no amas al hermano, no estás amando a Dios. Pero si aborreces al hermano y dices que amas a Dios, eres un mentiroso, no sirá el apóstol. Por otra parte, todo el que ama a aquel que da el ser, ama también a quien ha nacido de él. Señor, gracias por darnos ahora este reto. Este don de tu amor. Gracias por darnos el mandamiento. ¿Cómo nos reconocerán los demás? Sí, porque vamos a la Eucaristía. Porque llevamos una crucecita. Porque tenemos una devoción especial. Pero sobre todo la señal será querernos, amarnos, respetarnos. Se decía de los primeros cristianos. Miren cómo ellos se aman. Miren cómo ellos se respetan. Miren cómo están unidos. Se ayudan, se bendicen. No hay rencores, no hay odios, no hay resentimientos. Lejos estamos, es ideal. Pero caminamos hacia allá. Hemos comenzado el mes de mayo. Con el día del trabajo, con San José Obrero. Que el Señor bendiga nuestras obras. Él bendiga, haga próspera las obras de nuestras manos. El trabajo de cada día. El mes de la Virgen, el mes de la Madre. A ella le pedimos que nos ayude a amar como ella amó. Y como ella nos ama a nosotros. Que Él nos bendiga y nos ayude en esta nueva semana. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanos, con la confianza de hijos, presentemos al Padre nuestra plegaria, diciendo, escúchanos, Señor, porque nos amas. Digamos, escúchanos, Señor, porque nos amas. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, porque nos amas. Por todos los hijos de Dios, para que tengan en alta estima el valor de la vida y de la persona humana, y no pierdan nunca el gran don de la libertad que Cristo ha conquistado, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, porque nos amas. Por todos nosotros, y por la familia, obrando tu pisa, para que sintiéndonos amados por Dios, podamos amar a nuestros hermanos como Él nos enseñó, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, porque nos amas. Hagamos nuestra oración personal ahora. Inclina tu cabeza, sire a tus ojos si quieres, y dile al Señor lo que necesitas. Pídele la paz, la alegría, el trabajo, la salud, la bendición para tu familia, para la iglesia, para el mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora nos dices el distintivo nuestro. Amar, mostrar que amamos a ti, amando a los hermanos. Señor, te entregamos en este pan y en este divino nuestro corazón, y te pedimos que nos bendigas. Por intercesión de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor. Gracias por Dios, Señor, se transformará en nuestro corazón. Gracias por Dios, Señor, se transformará en nuestro corazón. Gracias por Dios, Señor, se transformará en nuestro corazón. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy. Las espigas, los rácimos, los rácimos, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro marcar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Subas de ti, Señor, nuestra oración con las ofrendas del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para celebrar el sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestro apasco ha sido inmolado. Porque Él, sacerdote eterno, por Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por este crucién de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Los ángeles, los santos y nosotros cantamos humildemente desde la tierra el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, el Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, fuente y camino de toda santidad. Por eso te pedimos, Dios bendito, que el poder de tu espíritu descienda sobre este pan y este vino, se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo bendito, Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Le dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Acabada la cena, del mismo modo tomó el cáliz, le dio gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el cuerpo y la sangre de Jesús y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Con humildad te suplicamos que el Espíritu Santo nos mantenga siempre unidos, a cuantos escuchamos la palabra de Jesús y vamos a recibir su cuerpo y su sangre. Acuérdate, Padre, de la iglesia extendida por el mundo entero y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Bendice al Pastor Universal, el Santo Padre, el Papa Francisco, a cada uno de mis hermanos obispos del mundo entero, a mis hermanos obispos de nuestra Conferencia Episcopal Ecuatoriana, conmigo indigno siervo tuyo, obispo de esta iglesia de Ibar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, San Miguel Arcángel, patrono de nuestras dioses y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, no te fijes en nuestros pecados, mira más bien nuestra fe, que es la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, dichoso nosotros invitados a este Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Send No me veis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerá Que os améis los unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entregar Toma y come, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud Toma y bebe, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz Amén 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 Orimos Amén 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 Él sea nuestra paz, nuestra alegría y nuestra fortaleza. Y permanezca para siempre, amén, pueden ir en paz, demos gracias a Dios, una linda semana. Amén. Amén. Amén.